Y a propósito del Día de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, quiero conversar esta tarde con Ana Francis Mor, diputada local de Morena, sobre las leyes que existen en estos momentos en la capital del país a favor de las mujeres y también para erradicar la violencia contra nosotras. Así que gracias por tomar esta llamada, diputada. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en tu programa. Muchas gracias. Disculpo un poquito por el ruido de fondo, pero estamos aquí en sesión. No se preocupe, diputada. Cuénteme un poco todos los avances que hemos tenido desde el Congreso de la Ciudad de México para proteger a todas estas mujeres. Me refiero sobre todo a la ley Ingrid, a la ley Malena, a la ley Olimpia, que pues hoy ya son una realidad en la capital del país. Fíjate que el Congreso de la Ciudad de México siempre se ha caracterizado por ser un Congreso de avanzada. Digamos, la Ciudad de México se ha caracterizado como por plantear la ruta, plantear el camino. Yo te diría que el día de hoy el Congreso francés nos está mancando un camino importante porque acaban de colocar el aborto como un derecho en la Constitución. Y ese es un objetivo al que deberíamos destinar todos los congresos del mundo. Acá en la Ciudad de México te voy a mencionar varios cambios importantes que me parecen, no son todos, pero algunos, que me parecen sobre todo importantes porque son un cambio de paradigma. Por ejemplo, tenemos esta aprobación que se dio en la licitatura pasada de el agresor sale de casa. Porque cuántas historias hemos conocido de que hay una historia de violencia, etcétera, y hay quien está la mamá agarrando a los hijos lo que puede y saliendo de su casa cuando es su casa. Y cuando la verdad es que lo mejor para las criaturas es que se queden en su casa y que quien está cometiendo la violencia posee que se salga independientemente de si la casa está a su nombre o no. Entonces, en la Ciudad de México ya tenemos eso y deberíamos de tenerlo a nivel nacional. Luego, la alerta de género de la Ciudad de México, que ha habido muchas alertas de género, digamos, en otros estados, etcétera, pero la estrategia particular que se ha aplicado en la Ciudad de México vale la pena mencionarla porque tiene que ver con una articulación institucional que no se había dado entre policía, fiscalía, tribunal, secretaría de las mujeres y el resto de instancias que tienen que ver con el acceso a la justicia. Y entonces tienes varios números importantes que son un señal de buenas cosas. El primero es que las denuncias por violencia familiar por teléfono a través de la línea telefónica asterisco 765 han aumentado al doble. Esto quiere decir que las mujeres se sientan mucho más en confianza de poder denunciar. Y este número lo tenemos que tener todas muy clarito, asterisco 765. Cualquier circunstancia de violencia que si sabes, si no sabes, si sientes, pero que si te contaron, sumarcas y ahí te van canalizando, te van informando, te van orientando para que tengas una atención correspondiente. Leyes importantes, sin duda la ley Olimpia, que si bien es una ley que sea más que una ley, digamos, es una reforma a la ley de acceso a las mujeres, a una vida libre de violencia. Pero lo que hace es por primera vez nombrar la violencia digital, pues que es un asunto de nuestros tiempos. Pues las mismas violencias que vivimos desde el interior de otro tipo de relaciones, pues se trasladan al mundo digital, al mundo virtual. Y eso genera, pues muchísimo daño. La ley Malena también llama recientemente acá en el Congreso de la Ciudad de México, tiene que ver con el caso de la saxofonista Malena, que ella ha empujado junto con otras colectivas muy importantes, que tiene que ver con el daño por ácido. Y lo que es muy importante de esta reforma es que lo coloca como tentativa de feminicidio. Es decir, antes estaba como lesiones, para que me entiendas, estaba más cerca de que sea igual a que te dieron un fregadazo, o sea, que es más cerca de un feminicidio, ¿me explico? Entonces, aquí hubo una reforma importantísima, porque si no de pronto ha habido casos en donde sueltan al agresor en 30 días porque calculan que la lesión ya se curó. Imagínate tú las lesiones con ácido o con otro tipo de sustancias que te afectan para toda la vida, pues no tiene que ver con una lesión como si te hubieran dado un golpe. En los sitios son cosas bien distintas. Una cosa que el día de hoy acabamos de anunciar, que vamos a firmar un convenio con el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México para echarle velocidad y voluntad al registro de deudores alimentarios. Porque hay este registro, pero hay muy poquito registrado. Entonces, si bien es cierto que el tribunal ha venido aumentando el que cada vez los deudores alimentarios paguen, digamos, la estrategia ha venido funcionando y no a la velocidad que nos gustaría, pero ahí va el registro de deudores alimentarios. Es crucial porque tú tienes tu registro y entonces puedes ir con las cámaras empresariales, etcétera, decirles, oigan, no le den chamba a esta gente, ¿me explico? No, no lo permitamos. O sea, tenemos que hacer un acuerdo nacional de no permitir la deuda alimentaria porque está afectando la vida de niñas, niños y de quienes cuidan a las niñas, niños, que tradicionalmente somos las mujeres. Otra muy importante que salió el año pasado, pero que falta que esté en el Código Penal, es la violencia vicaria, que es la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres a través de sus sitios. Todas podemos reconocer alguna historia de que se llevó a los niños para que volviera con él, se llevó a los niños porque se enojó, porque me quiero divorciar, se llevó a los niños para obligarme a tal cosa, etcétera, etcétera. Y eso se llama violencia vicaria. Tiene un nombre y afortunadamente, gracias a que ya existe el concepto, en la Ley de Acceso, se han podido recuperar muchos niños. Se coloca ya, se puede armar una carpeta de violencia a familia, gracias al concepto, pero todavía falta ponerlo en el Código Penal. Bueno, esos yo vería que son los cambios más importantes. Diputada, hemos avanzado mucho para proteger a estas mujeres, para alejarlas de la violencia aquí en la capital del país, pero sobre todo para darle herramienta también a los juzgadores, a la policía, para que nos pueda proteger de mejor manera. Pero yo ahora quiero preguntarle, falta mucho por hacer. ¿En qué se está trabajando ahora en el Congreso de la Ciudad de México para seguir protegiendo a las mujeres? Mira, yo tengo seis reformas pendientes que me parecen muy importantes. Una que tiene que ver con poner el acecho, que es como cuando te acosan, pero no tiene que ver con cuestiones sexuales, sino más cercano del fanatismo, digamos. La violencia vicaria en el Código Penal, para que pueda tener más dientes, digamos. Hay una reforma pendiente de armonizar el feminicidio y que también ya incluiría el transfeminicidio, que es importante y es algo que han pedido las compañeras de manera muy importante. Reformas al Código Civil en materia de deudores alimentarios, que sigue siendo el COCO. Yo diría que uno de los problemas más importantes de esta ciudad es la violencia familiar. Todo lo que sucede de la puerta para adentro, que tiene que ver con el cambio cultural, de sacar el patriarcado de nuestra forma de relación. Reformas en materia de violencia familiar, en ese sentido, y sin duda sacar el aborto del Código Penal. Totalmente, que es justo lo que usted nos decía al inicio de esta llamada, que en estos momentos se está hablando de ello en el Congreso de la Ciudad de México. Así es, así es. De eso es de lo que estamos hablando. Y yo les invito a que me sigan en mis redes sociales. Soy Ana Francis Moore en todas las redes sociales, porque todo el tiempo estoy publicando en relación a estas reformas. Acabamos de pasar una buenísima, que me tiene muy contenta, porque la policía de la Ciudad de México, que es la mejor policía del país, ha hecho cambios muy importantes para su unidad de género. Como tú sabes, todas las instituciones tienen que tener una unidad de género, que uno de sus objetivos es prevenir, informar, educar, etcétera, y canalizar casos de violencia. Entonces, la unidad de género de la policía se puso increíble, y han venido aumentando el número de cadetes de forma importante. Incluso hemos visto a mujeres policías en la marcha. En la marcha, etcétera. Y han tenido una capacitación en perspectiva de género muy importante. Entonces, todo eso ya lo logramos poner en la ley. Claro. Y uno de los compromisos que está en la ley, en la ley, es la paridad total. Es decir, la policía se compromete a lograr la paridad total progresivamente. Es decir, vas a ver a la mitad de policías mujeres, y a la mitad de policías hombres. Pero muy importante, a la mitad de mandos mujeres, y a la mitad de mandos hombres. Claro, tiene que ser progresivo, porque como te repito, es un cambio cultural. Claro. Pero ya está puesto en la ley. Pero es un importante avance, diputada, porque justamente hay muchos momentos donde las mujeres, cuando vamos a denunciar, cuando incluso llamamos para pedir auxilio, pues no nos sentimos en la confianza de decirle a un policía hombre, y que una mujer llegue a auxiliarte. Lo hemos visto en las marchas del 8 de marzo, que una mujer te esté cuidando, eso te da un poquito más de paz, porque te entienden, porque son iguales que tú. Que además los compañeros están muy bien capacitados. Yo les recomiendo a quien nos escucha, asterisco 765. Ese es el primer paso. Es difícil la traversa de marcha. Y las vamos a acompañar en la velocidad, en el ritmo que ustedes necesitan. Que justamente este teléfono que usted nos da está direccionado al 911 y también al C5 de la Ciudad de México para que nos atiendan rápido. Pero digamos que las primeras que te atienden son mujeres especializadas. Pues ahí lo tenemos, Ana Francis Mor, diputada local por Morena. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y explicarnos todas las leyes, todo lo que se ha avanzado en el Congreso de la Ciudad de México para seguir cuidándonos a nosotros. Así es. Muchísimos avances. Gracias. Pero falta mucho todavía. Exactamente. Falta mucho por hacer. Gracias, diputada. Bueno, pues ahí la información...